¡Largaron el premio Scooby-Calls! Sara en el lucha, los competidores tratan de hacer la delantera por el centro de la pista del 7, Tom Boliano. Estira cuerpo de ventaja sobre el 9, Bayorito cerca viene corriendo por el lado, dentro de la pista el 2, Fresco Baldi. A la cuarta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el competidor número 6. Van en busca de la señal indicatoria de los 700 metros con lucha a la delantera. Por dentro el 2, Fresco Baldi abierto lo viene haciendo el número 9. Bayorito a la tercera ubicación viene corriendo por el lado, dentro de la pista el número 7, Tom Boliano. Los competidores se enfrentan los 500, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en este instante, luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 2, Fresco Baldi va estirando cuerpo de ventaja sobre el 9, Bayorito. En larga atropellada lo viene haciendo por el centro de la pista el 14, Marciano Way. Últimos 200 metros para disco, se va afianzando el 2, Fresco Baldi va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 14, que va a pasar a la segunda ubicación a tropeza el 11. Último 50 metros para disco, se va a empoderar el número 2, Fresco Baldi, con amplia ventaja. La segunda ubicación el 14, Marciano Way, tercero el 11, Dulce León y cruzaron el disco. La segunda ubicación el 14, Marciano Way, tercero el 11, Dulce León y cruzaron el 14, Marciano Way. La segunda ubicación el 14, Marciano Way, tercero el 14, Marciano Way. La segunda ubicación el 14, Marciano Way. Gracias.